Hola amigos, ¿cómo andan? Soy el patrón de Venezuela Trequi y vamos a ver si anda el ascensor de la estación Catalinas de la línea E. Vamos a ver si es accesible y si en el día de hoy anda. Vamos a probarlo, a ver. Estamos esperando que suba. Vamos a probarlo. Esta estación fue inaugurada el 3 de junio del 2019. Así que, bueno, la verdad, la verdad, un punto, un punto más para Emova. Bueno, saludos.